El alcalde con licencia de Pijijiapan, Carlos Alberto Alvores Lima, fue increpado por un ciudadano cuando llegó a la comunidad Las Brisas para reunirse con los pobladores y solicitar ayuda para reelegirse. Así se vivió el incómodo momento para el alcalde. Esa es tierra. ¿Está más? Entonces, ¿qué sigue buscando? ¡Fórmato! El detalle es que siempre queda en palabra, porque usted no tiene palabra, ingeniero. ¿Ustedes conocen bien, amigas? ¿Se acuerdan cómo lo apoyó en la campaña? ¿Se acuerdan cuánto le dio efectivo? ¿Se acuerdan que le dio efectivo, sí o no? Por eso, usted, estoy escuchando el teléfono, habla bonito. Es cierto, habla bonito, porque me envergó. Me envergó porque le di paga. El ciudadano le recordó que le dio dinero a Carlos Alvores Lima para su campaña y que lo dejó endeudado. Además, le reclamó las faltas de acciones durante su gobierno en materia de obra pública. La vida se gana, se pierde, le toca perder algo. Pero eso sí, lo que no me gustó fue el escenaje, que lo quieren meter al río, porque dice que lo quieren meter a una laguna. A la laguna toda se conecta con el río, todas las lagunas se conectan con el río. Ese escenaje, el mantenimiento, lo que es, es caro, es caro su mantenimiento. Si en las ciudades grandes no pueden mantenerlo, imagínense acá. El reclamo siguió, porque además de recordarle en la deuda, le explicó las repercusiones que tendrán por la falta de las acciones durante su trienio. Disculpenme, ¿cómo hablo? Nos va a partir la madre a los ganaderos, a los pescadores, a los que siembran no tanto porque los va a subir como abono. Pero lo demás, díganme dónde vamos a quedar. Vamos a salir bailando. De mí recuerda, a futuro, nos va a pasar igual que el paderón. Como dicen, el pescado y el paderón, que el puta lo quiere comer nadie, porque es taca. Pero hoy en enero, yo dije así, confío, pero no tiene palabras de barracos. Pocas palabras en los oídos. O no, o es, o es. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. El Pueblo de la Cámara 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 de la